¡Eso, compadre! ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¿Por qué callarme si del tamaño que tengo el alma han sido todos estos años que hoy me hablan? ¿Por qué callarme? Siendo sincero, debo decirte que me olvido que me hables. Para despedirte, porque te quiero. Yo que tomaba mis pregaciones. Pero era tanto el mundo de mis ilusiones que me vencieron. ¿Qué tanto fuiste para mi vida? Ni que desiste, que la dejaste tan conmigo. Ayer todavía sentí, que todo mi amor pedí, y ahora llorando estoy por tu partida. ¿Por qué no pude? Márchame a tiempo, porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento. Te amé sin invitación, por todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Ayer todavía sentí, que todo mi amor pedí, y ahora llorando estoy por tu partida. Soy partida. Porque no pude, porque no pude, marcharme a tiempo, porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento. Te amé sin invitación, por todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy por tu partida. He pasado mucho tiempo ya sin ir, pero nada más no puedo, mi corazón no entiende. Sé que ya te perdí, olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti. En mi soledad amarga mi vida triste, cuando aprecio más. Mi gran pasión, calle de alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón Pensado te busca, amor, amara Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre a ti te olvidaba A mí me daban todo por nada Y sin ti mi vida se acababa Porque mi vida es así En mi soledad Amar, reina, mi vida triste cada vez más Mi gran pasión hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz de mi corazón Pensado te busca, amor, amara Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Sin ti mi vida se acabó Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Escuchas a Wilson DJ Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Y no lo puedo ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Esos secretos que en el cielo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi beso Es el grande amor que me acepto Te quiero, te quiero Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Esos secretos que en el cielo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi beso Es el grande amor que me acepto Contigo al latido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Una producción más T-T-T-T-Vázquez DJ Esta noche saldé a emborracharme Andaré por las calles de esta zona tan grande Brindaré por tu amor por lo que fui más Por calmar el dolor que marcó tu traición Y me voy a dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque mi corazón lo rompiste y quiero curarme Este herida mortal no para de ensangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, 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 ¿por qué me engañaste? Cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Música Música No debería de ser tan cruel así contigo Pero esto es algo que ayer me hiciste tú Sin que a ti me importara Hoy lo vas a escuchar Te lo voy a decir Con tus mismas palabras Música ¿Qué es lo que haces aquí? Si lo nuestro acabó De ti no quiero nada Música Y sin duda lo sé Algo que para ti Nunca tuvo importancia Y si me equivoqué Esto me sucedió Por mi poca experiencia Sin embargo Sin embargo aprendí Lo poco que eres tú Que no vales la pena Música Te me vas a volar Hoy al fin me quité De mis ojos la verdad Música Con tus mismas palabras Voy a darte en la cara Y quedamos a mano Música Como cambian las cosas Hoy tú vas de bajada Y yo voy comenzando Música Con tus mismas palabras Te regalo un boleto Que no tenga regreso Música Y no voy a extrañarte Cuando emprendas tu viaje Eso dado por hecho Música Vázquez DJ Música 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 Otra vez tú Me sacara de persona arrepentida Otra vez tú Dándome la vida Diciendo Que me adoraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trató más Muy mal Música Otra vez tú Con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que me adoraste Diciendo Que no lograste olvidarme Siento Siento que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trató más Música Fuiste una persona Que me hizo llorar Música Fuiste una persona Que me trató más Música Música